Llegó la mujer del futuro. Llegó esa mujer del futuro. Pero es que llega aquí y esto aquí no es fácil. ¿Quién le dijo a usted, mi amor, que la vida era fácil? La vida en sí no es justa. Escúcheme, escuché, escuché. Tenemos dos oídos. La vida en sí no es justa. A veces no pasa lo que nosotros queremos. A veces suceden cosas que no queremos que sucedan, pero sin embargo pasan. Y tenemos que aprender a vivir en la injusticia. Ese es el tema de hoy. Todos, absolutamente todos, definitivamente tenemos problemas, tenemos inconvenientes. Quisiéramos que las cosas fueran de una manera, pero a la hora de la verdad no son así como nosotros quisiéramos. Entonces, eso vamos a trabajar. Vamos a trabajar hoy. Bueno, estamos leyendo este libro que se llama Las Puertas del Cielo están abiertas para ti. Aquí debajo del video te coloco el link para conseguirlo. Si deseas que te lo envíe en papel. Oh, my God. ¿Qué hice yo aquí? Ay, no, me equivoqué. Aquí. Aquí está el libro. Ok. Vamos a leer. ¿Qué vamos a leer? Vamos a leer. No puedes, no puedes, no puedes ser un todo en sí mismo sin tu oscuridad y sin tu luz. Qué raro que me quedo esto así, pero bueno, ya. El miedo es importante sentirlo debido a que te hace huir para mantenerte vivo. Te hieres más con el solo hecho de querer alejar de ti la oscuridad y los miedos es mejor abrazarlos. Hazte amigo de los demonios internos que viven en tus heridas. Ámalos y reconoceles el valor, pues están contigo para mantenerte vivo. A veces no queremos sufrir, a veces no queremos sentir ese dolor, esa angustia, ese desconsuelo, esa tristeza. A veces queremos arrancarnos como la piel y decir, me quiero morir, quiero desaparecer, quiero, quiero, quiero otra cosa. Pero no, la vida no es justa, muchachas. ¿Qué le dijo a usted que la vida es justa? ¿Quién le dijo a usted que porque usted iba a rezar, que porque estamos en un grupo, que porque encontramos una salida, eso se iba a solucionar de la noche a la mañana? Acuérdese que lo que usted está viviendo hoy es el fruto de todos sus pensamientos pasados, de todas sus acciones pasadas, de todo lo que usted hizo. Y usted cree que con un día que usted va a rezar y con un día que usted le dice, Dios mío, ayúdame, entonces se soluciona así. No es así. Usted tiene que empezar a crear el futuro a partir de hoy y cambiar esa mentalidad, cambiar esa forma de pensar, cambiar esa forma de sentir, cambiar esa forma de percibir la vida para que en los próximos 40 días usted vea un efecto, vea un resultado, y para que en los próximos 40 días se creen unas nuevas redes neuronales. Pero ¿cómo vamos a crear redes neuronales nuevas si estamos en el llanto, en la queja, en la tristeza, en la angustia, en el dolor y pensando es que la vida no es justa? Sí, mi amor, es que la vida no es justa. Es que nadie ha dicho que la vida es justa. Es que no entiendo por qué a mí se me cae el pelo. Mi amor, ¿por qué? Porque usted está muy estresada. Es que no entiendo por qué tengo cálculos en la vesícula. Mi amor, porque es que usted no digiere la situación. Usted no digiere. Usted no acepta. Usted no vive con aceptación. Porque usted no quiere que se haga la voluntad del Padre, sino que se haga su voluntad. Y como usted dijo, y cuando usted dijo, y dónde dijo, y a la hora que dijo. Es que usted es muy autoritaria. Es que usted tiene una personalidad que quiere que las cosas se hagan y se digan como usted dice. No es así. Así no es. Y Dios actúa de unas maneras tan raras que a veces yo digo, este Dios, vos sos como teso. Dios es teso. Y que hace vivir unas cosas que vos decís, wow, ¿qué hago? Hola, Isabel, ¿cómo estás? Hola, Ana María. ¿Qué hago? ¿Qué hago? La vida en sí no es justa. Y metas eso en la cabeza, Isabel. Sí, metas eso en la cabeza. Sí. Tengo mucho dolor. Tengo mucha angustia. Tengo mucho miedo. Esto no se me quita. Sí, eso no se le va a quitar. Hasta que usted se haga para un lado y deje actuar a Dios en su vida. Y va a seguir así muchos días más porque usted es necia. Porque usted siempre quiere tener la razón. Y usted quiere que de la noche a la mañana todo se resuelva. Y no es así. Marimelta, en serio. Sí. Es que no queremos sentir tristeza. No queremos sentir dolor. No queremos sentir angustia. No queremos sentir nada. Usted dice, ¿usted qué quiere sentir? Es que yo estoy sintiendo mucho miedo. Pero miedo. Listo. Miedo. Venga miedo. Venga conmigo. Venga mi amor. Venga yo lo abrazo. Es que estoy muy triste. Venga tristeza. Hágase amiga de sus demonios. Mire. Definitivamente. Definitivamente. Dios obra de una manera. A mí me encanta. A mí me encanta como es Dios. Me gusta. Porque tiene una manera tan extraña de actuar. Que uno le dice, ¿sabe qué? Yo no lo entiendo a usted. No lo entiendo. No lo entiendo. Ok. Perfecto. Por aquí me están escribiendo. Yo no lo entiendo. No sé, copa. Esto no es así. Ay, ¿qué hice yo aquí? No sé qué hice. Bueno. Sí ven muchachas. Es que no entiendo. Mira. Vamos a hacer un ejercicio hoy. Porque yo he notado que nosotras, estas mujeres que estamos en el grupo y estas mujeres que estamos trabajando. Obtenlo aquí. No entiendo. Muchachas, ¿qué pasó aquí? No sé. Ok. He notado que hay una energía muy densa. Hay una energía que cada vez las está tirando más para abajo. ¿Y sabe qué? Voy a retomar un tema que quiero que retomemos. Quiero que vuelvo y te insisto. Vuelvo y te digo. Y esto ya parece como cantaleta. Sí, yo me siento como cantaleta. Y a veces me levanto y digo, ay, qué cansancio, ay, qué pereza, ay, qué estrés. Todo me... Porque todo es sobre mí. Porque yo soy como el eje de la casa. Yo soy como el sostén de la casa. Y a veces yo creo que Ana María dice, ay, qué pereza. Tres muchachitos, marido, esposo, trabajo, casa. Ay, qué veces. Pero, Dios mío, yo creo que yo me voy a desbaratar. A veces uno siente como que se fuera a desfallecer. A veces uno siente que dice, yo no aguanto más. Yo me voy a enloquecer. A veces uno siente como que no puede dar un paso más. Pero ¿saben quién es el que hace eso? ¿Ustedes quieren saber? Si me preguntan, sí, Marimelta, ¿quién es el que hace eso? Que uno sienta todo lo que siente. Cuénteme, Marimelta. Bueno, como necesito que me escriban, vamos a seguir leyendo. El miedo es importante sentirlo. Debido a que te hace huir para mantenerte vivo. Te hieres más con el solo hecho de querer alejar de ti la oscuridad. Mire, esto es muy importante. Es que ninguna de nosotras quiere sentir miedo. Ninguna de nosotros quiere sentir dolor. Ninguna de nosotros quiere sentir angustia. Ninguna de nosotros quiere... O sea, ¿qué es lo que quiere usted? Díganme. No entiendo. Yo quiero que todo el mundo me trate bien. Yo quiero que todo el mundo me... Que cuando yo llegue, se abra una carpeta roja y que yo sea la estrella y que me tomen las fotos y que digan que yo soy la más linda y la más hermosa. Yo quiero que me hagan todo, que no me hagan nada, que yo tenga... Y que los hijos hagan lo que yo digo y que el perro haga lo que yo digo. Y yo quiero que la vida sea perfecta. Yo quiero que todo sea bello y hermoso. Yo quiero que las flores nunca se acaben. Gracias. Y lloramos porque nos regalaron nos regalaron un ramo de flores. Pero ya están marchitas. Miren. ¿Quién le dijo a usted que esto iba a durar? No. Para eso la tierra se reproduce. Miren las flores. Es que esas flores me las regaló mi esposo el día de la madre y ya se me dañaron. Miren, miren, qué tristeza. Qué tristeza, qué tristeza, qué tristeza. Yo me veo triste, triste viendo las flores. Ana María, miren esta flor que me la regaló mi esposo y ya está. Es que miren cómo está. Cuando él me la regaló. Oiga, nosotras hacemos un drama. Qué drama. Pero si la flor se acabó. Y es que esto no se me quita. Dios mío, ayúdame, ilumíname, señor. Bendíceme, señor. Ustedes quieren saber. Ustedes, hola, Gladys, llegué. Bravo. Llegó la mujer del futuro. Las flores ya se marchitaron, muchachas. y mi esposo me la regaló el día de la madre. ¿Y usted qué quiere? Es que yo no las quiero botar tampoco. Yo me quiero quedar con ellas. ¿Por qué? Porque fue un regalo que él me dio. ayúdame, señor. Ilumíname, señor. Bendice mi alma, mi espíritu y todo mi ser porque tengo un ser que yo es oscuro, 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 oscuro. ¿Qué voy a hacer con ese ser que tengo dentro de mí? Son espíritus malignos. No se les olvide que esto es una batalla espiritual. Esto no es una batalla de carne y hueso. Aquí no hay problemas con la carne y con el hueso. Aquí hay un problema grave de raíz. Entonces, vamos a ver. Porque es que yo, en serio, en serio, y ya me pillé algo que es más importante y tengo chisme. Muchachas, qué calor. Es que yo no quiero que haya calor ya. Muchachas, nosotros hacemos un drama de todo, muchachas. Y les hablo desde mi vida, desde mi experiencia, porque qué cosa vamos a poner esto un poquito hacia allá para que no me suba el pelo. Ok. Mira. Te hieres, Isabel, Marta, yo no sé dónde está Marta porque no vuelvo a decir nada. Luisa, ¿dónde anda Luisa? Ana María, ya llegó Gladys. Y Gladys quiere saber, no, Ana María, sí quiero saber qué nos hace sentir eso. Perfecto. Vea, cuando yo entendí, cuando yo aprendí que esta guerra no era de carne y hueso, no era mi esposo, no era mi hijo, no era el perro, no era mi papá, no eran las personas con las que convivo, sino que eran espíritus que yo había albergado en mí porque estaba afuera en la oscuridad y ellos viven. Hay legiones, muchachas, son legiones de espíritus malignos que viven dentro de mí y esos son los que hacen que yo llore por esta rosa que me regaló mi esposo, la semana pasada y que ya está marchita. Y yo no puedo controlar la tristeza porque la tristeza me embarca. Claro, porque el cuerpo ya está enfermo, porque el cuerpo ya está adicto a la tristeza y usted tiene una excusa para hacerlo y usted es una mujer necia, el necio siempre mira hacia el pasado, el necio siempre mira hacia el pasado, el sabio mira hacia adelante, el sabio mira hacia adelante, hay más tierra, hay más semillas, estas mismas rosas tienen una semilla que ya está sembrada para crecer más. Es muy importante Isabel que reconozcas, gracias por decirme así estoy yo María Imelda llorando y quejándome todo el día y ese es el futuro que usted está creando para mañana y cómo va a estar Isabel los próximos 40 días va a seguir exactamente igual. ¿Por qué? Porque ella ya está enferma y adicta a ver la flor que se marchitó porque cuando le regalaron el ramo de flores no ni siquiera lo vio pero si está viendo que ya están marchitas se vuelven expertas nos volvemos expertas no solamente es usted Isabel hay muchas mujeres muchas mujeres que solamente nos enfocamos en ver lo negativo tenemos una mirada maligna tenemos una mirada maligna no dejamos a Dios actuar no lo dejamos actuar en nuestras vidas entonces hazte amigo de los demonios la vida no es justa Isabel no es justa ni con usted ni conmigo ni con Ana María y pregunte aquí de estas mujeres que habemos aquí ¿cuál mujer es feliz? ¿que yo aparente ser feliz? eso es una cosa que yo aparente vivir bien es otra cosa que yo aparente es una cosa pero que sea de corazón de raíz agradecida y bendecida eso es otra cosa o sea para vivirle las apariencias tómese un selfies eso es lo más aparente que hay y uno nunca cuenta cuando está triste y uno no cuenta las tristezas porque siempre queremos contar lo bueno entonces démenlo un segundito dice te hieres más te hieres más con el solo hecho de querer alejar de ti la oscuridad que estás sintiendo me lo digo a mí María Imelda te hieres más con el solo hecho de querer alejar de ti la oscuridad de querer alejar de ti ese dolor te hieres más te hieres mucho y Dios está ahí esperando y dice pero como consuelo a Isabel como consuelo a Marta como consuelo a Ana María como consuelo a Luisa como hago para consolar a María Imelda y saben que muchachas y Dios las tiene cargadas en los brazos y ustedes no lo sienten y Dios está ahí casi casi llorando con ustedes casi que llorando y diciéndoles Isabel pero si te tengo en mis brazos por eso no me estás viendo porque te tengo conmigo pero esos espíritus que están apoderados del cuerpo de Isabel porque ya el cuerpo de Isabel está enfermo porque ya genera tiene tanta adicción en el cuerpo a esas sustancias de cortisol que son las que se generan con ese dolor porque esta flor usted siempre ya está lista para ver lo negativo ya se marchitó la flor no mi amor no no se marchitó en un momento me regalaron flores ya están marchitas porque es el estado normal de la naturaleza porque la vida es un constante cambio pero la tierra está dotada para dar nuevas rosas y si no no habrían nuevas rosas esta duró un poquito más ¿qué va a pasar? van a llegar nuevas rosas el mundo se acabó no mi amor el mundo no se ha acabado lo que pasa es que usted está con unos espíritus malignos malignos usted está dentro dentro de usted posee demonios y los que están viendo esta flor que se marchitó es el demonio que vive en usted es un demonio que vive ahí entonces son pensamientos malignos son pensamientos tenebrosos son pensamientos que dicen vamos a acabar con Isabel vamos a acabar con ella sí la flor está muy fea ay casi se muere y da una cosa aquí y se va a morir y se va a morir y es en serio que se va a morir y sabe que lo que está haciendo perdiendo su alma perdiendo el alma porque a eso la lleva a la muerte todos nos vamos a morir sí eso es verdad yo sé ahí por ahí me están diciendo sí Maribel es que todos nos vamos a morir sí pero pero hay unas mejores condiciones que otras entonces hazte amiga de los demonios internos que viven en tus heridas hazte amiga de esos demonios de esas heridas internas que viven en tu cuerpo porque ya están ya eres adicta eres una enferma eres una como una alcohólica como una drogadicta estás enferma estás muy mal ay no yo lo sé yo lo sé y yo también lo vivo todos los días qué tengo que hacer por aquí me dicen bueno Maribel ya listo si uno si uno si uno siente todo ese peso que cae sobre nosotras muchachas nosotras somos amas de casa nosotras somos esposas nosotros somos trabajamos en la calle para ganarnos la plata venimos a la casa tenemos que hacer comida tenemos que arreglar la casa tenemos que ir por los niños si somos mamás de niños chiquitos tenemos que estar pendiente de los hijos grandes y son hijos como Santiago tengo un papá de 80 años que también es un bebé también hay que subirlo al carro es lento pero no porque él quiera ser lento sino porque tiene 80 años tengo el perro entonces el papá abre la puerta y el perro se sale y entonces alabado sea el Señor Cristo me ama Dios está conmigo y toda su santa iglesia y ahí es donde entra Dios y ahí es donde usted tiene que entrar entrar con la palabra a reprender y a hablar le a esos espíritus y que son legiones muchachas esto no es un espíritu son legiones los demonios viven como en manada como en en gallada en en manada son así inmensos y todos se unen nos están haciendo la guerra no vamos a tener donde vivir vamos a salir de donde Isabel eso son así y ahora donde vamos a vivir si María Inédita nos ha sostenido siempre por eso los humanos somos tan importantes porque albergamos espíritus malignos que no tienen donde no tienen cuerpos entonces se meten en la en la carne de nosotros viven aquí cuando yo me di cuenta ahí viene el chisme cómo acercarme cómo ser amiga de los demonios bueno Isabel primero nada más con el hecho de estar aquí las dos conversando así sea como escribas y que lo estás haciendo ya en público y estás reconociendo y estás diciendo así estoy yo María Inédita llorando quejándome todo el día ese es el primer paso es como un alcohólico cuando el alcohólico dice sí reconozco y acepto que yo soy una borracha sí reconozco y acepto que yo soy drogadicto sí reconozco y acepto que yo tengo demonios dentro ese es el primer ese es el primer paso ahí está el cómo cómo hago yo para ser mi amiga de los demonios demonios ese con esa mera pregunta ya estás entendiendo ya estás aceptando lo primero es aceptar si yo tengo un problema yo tengo un problema yo me voy yo me estoy vistiendo y me da calor y me da mal genio y soy mal genio la rabia vive en mí ese es un demonio que yo tengo y lo reconozco y lo acepto y cómo hago para ser mi amiga de los demonios entonces yo digo cada que me he visto me da rabia hoy lo dije por la mañana cuando me levanté y yo cada que me he visto me da rabia y soy como acalorada y soy como mal genio y como que todo me molesta y como que no quiero ni que me hablen y soy así entonces cómo me hago amiga de ese demonio que tengo que es la rabia entonces primero la pregunta que estás haciendo cómo hacerme amiga de los demonios ese es el primer paso porque ya estás diciendo oh si tengo un demonio ah si lo acepto ah cuál es el demonio de María Inelda la rabia ah entonces María Inelda ya sabe que la rabia mora en ella ese es un demonio ese es un espíritu que yo tengo maligno María Inelda y eso cuando se va tranquila tranquila hágase amiga de él y como yo me hago amiga del demonio como hago primero entonces yo digo tengo rabia tengo rabia yo he notado entonces empiezas a decir yo he notado que yo lloro todo el día yo he notado que yo me quejo todo el día yo he notado que yo soy una persona muy amargada yo he notado que yo soy una persona que vive con rabia yo he notado que yo soy una persona que soy muy desesperada yo he notado que soy una persona demasiado exigente yo he notado que yo soy una persona chismosa yo he notado que soy una persona traicionera ay yo he notado que yo soy todo eso ya no lo niego Yo he notado que yo soy una persona llorona y quejona. Entonces, ese es el primer paso. Yo he notado que yo soy una mujer amargada. Yo he notado que yo soy una mujer depresiva. Yo he notado que yo soy una mujer desagradecida. Y usted escoge. Yo he notado que soy una mujer ansiosa porque cada una de nosotras tiene un problema más grande que la otra. A mí, en el caso mío, cuando me estoy arreglando en las mañanas, me da mucho calor y me da mucha rabia. Muchachas, pero ha sido desde que me conozco. Lo que pasa es que antes no lo reconocía. Antes no lo veía. Antes yo no sabía que yo era así. Pero ya estoy aprendiendo a conocerlo. Ya estoy aprendiendo a conocer los demonios que moran en mí. ¿Qué voy a hacer? ¡Aléjate, Satanás! No, mi amor. No, señor. Yo no voy a alejar a Satanás. No. ¿Sabes qué le voy a decir? Venga, mi amor, que usted lo que necesita es que yo le dé luz. Venga, mi amor, que usted lo que necesita es que yo no lo aleje de mí. Porque ellos están más asustados que yo. No ve que no tienen dónde vivir. No ve que están en oscuridad. Y aléjate y no sé qué. Y entonces es una guerra y esa guerra va a ser bien violenta. Entonces vamos a ser inteligentes. Bueno, hasta ahí. Isabel, ¿quieres ser inteligente? ¿Quieres trabajar con inteligencia? ¿Quieres tener la inteligencia de Dios ahí? Vamos. Me van contestando, por favor. Vamos a ver si por aquí me contestan. Vamos a ver. Vamos a ver. Ok, vamos a hacer un ejercicio, ¿verdad? ¿Qué me dicen? Sí, Mari Melda. Ay, 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 me duele. No sé qué me pasa. Ok. Sí, activar, sí. Pero lo tienes que decir. Vamos a trabajar los demonios, que son los demonios que viven dentro de nosotras, y cada una va a trabajar. Yo quiero llamar al demonio de la rabia, porque es el demonio que yo tengo, que se me siente, se vive y se siente. Yo soy rabiosa. Ese es un demonio. Ok. Entonces, yo quiero abrazar, yo quiero abrazar ese demonio de la rabia. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es, identifico cuál demonio quiero abrazar, porque tengo tantos. Y han vivido por mí, hace 53 años, no los voy a sacar de la noche a la mañana, y no voy a hacer un barrido así. No, no, no. Así no se hace. No, no, no. No lo vamos a hacer así, ¿ok? Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer, primero, te hieres más con el solo hecho de querer alejar de ti la oscuridad. Eso es lo primero. No vamos a querer alejar de mí la rabia. Esa es parte de mi vida. Esa es parte de mi sed. Esa es parte de mi integridad. O sea, eso es lo que me ha mantenido, porque si yo no fuera como soy, de rabiosa y de estricta y así, entonces, yo ya me había desaparecido, porque ya me mantuvo viva. Entonces, le voy a dar gracias. Le voy a decir, rabia, ¿sabe qué? Gracias a usted, usted me ha mantenido aquí. Me ha mantenido, porque me ha dado berraquera. Una persona con rabia. Puta, es un berraca. Una persona con rabia. Es, a ver qué, pues. A ver, saca el machete. A ver, a mí no venga a joderme aquí usted. Y entonces, eso me ha mantenido y me ha defendido de algunas cosas a capa y a espada, como habíamos hablado. Entonces, yo digo, ah, ok, tengo rabia. Pero, ¿sabe qué? Son espíritus malignos. Y esta guerra es una guerra espiritual. Y entonces, el maligno, el enemigo, porque nosotros tenemos un enemigo. Tenemos un enemigo. Tenemos una oscuridad. Y este maligno, o este enemigo, llamémoslo así, el enemigo. Entonces, vas a decir, el enemigo, el enemigo quiere destruirnos. Él nos quiere destruir. Él quiere hacernos parecer que lo que estamos haciendo usted y yo, Isabel, no funciona. Él quiere hacernos sentir que lo que yo estoy haciendo y que lo que yo escribo no sirve para nada. Él quiere hacerme sentir que a usted no le está sirviendo para nada estos videos. Que usted no ha mejorado nada. Y yo le hago una pregunta, Isabel. De 1 a 5, siendo 1 lo más malo, antes de usted empezar a ver los videos, ¿cómo estaba? En 0, en 1, en 2, en 3, en 4 y 5 es bueno. En este momento, lo que hace que usted está viendo los videos, ¿en qué número está? ¿Ha mejorado? Entonces, vamos a trabajarle con inteligencia y con la inteligencia y con la sabiduría de Dios. Y vamos a trabajar con las palabras. Entonces, vamos a decirle, mire, ¿sabe qué? Lo que hace que yo estoy estudiando y estoy viendo los videos de María Imelda y estoy leyendo los libros de María Imelda y estoy haciendo este reto de 45 días, yo sí he mejorado. Yo estaba peor. Yo sí he mejorado. Y hoy estoy, póngame un número, del 1 al 5, ¿en qué número estás? ¿Qué has mejorado? ¿Seguis en el 0? ¿Seguis en el 1? ¿Seguis en el 2? ¿Estás en el 3? ¿Estás en el 4? ¿O estás en el 5? ¿En qué número estás? Siendo 5, en el caso mío, yo estoy en el 4. Yo estoy en el 4. ¿Por qué estoy en el 4? Porque alcanzo a verme en el momento que me estoy arreglando, el calor, el desespero, la rabia. Me paro al ventilador y me rezo un Padre Nuestro. Al enemigo se le gana con la oración. Al enemigo se le gana con la oración. Me paro en el ventilador. Y mientras me paré ahí, en el ventilador me rezo el Padre Nuestro. Sí, como en 3. Entonces has mejorado, pero el enemigo te quiere hacer sentir que no has mejorado nada. Porque él no te quiere aquí. Él no te quiere aquí. Él no te quiere aquí. El enemigo utiliza personas, hechos, situaciones a través de los cuales el enemigo te quiere hacer daño. Él utiliza personas, situaciones, hechos a través de los cuales el te quiere hacer daño. Entonces, como yo ya sé que eso pasa, yo ya sé, porque yo ya sé, entonces yo voy a decir, ok, utilizo la mente de Dios. ¿Cuál es la mente de Dios? La sabiduría. ¿Cuál es la sabiduría? El entendimiento. El poder decir, claro, es que yo estoy enferma porque yo dejé que vivieran en mí. Esto es una cosa ancestral. Esta rabia viene de mi mamá, puede ser, o de mi papá, o de mi abuela, o de mi bisabuela. Y es una cosa que viene en mis ADNs, en mis genes, porque cuando mi mamá estaba en embarazo, se moría de la rabia y era una mujer muy rabiosa. Y esa rabia es ancestral. Listo. Perfecto. La acepto. ¿Cómo la controlo? Voy y me tomo un vaso con agua. Muchachas, el agua es un limpiador celular. La sangre de nosotras está enferma. El cuerpo de nosotras está enferma. Con la rabia que generamos todos los días, se generan toxinas, se genera cortisol, se generan bioquímicos que nos hacen mal y quedan en el ADN. No se me olvide. Me tomo el agua. Cuando respiro profundo, cuando respiro, todas las neuronas reciben oxígeno y cuando exhalo, sé que tengo rabia, sé que soy una mujer rabiosa. Pero yo trabajo con la inteligencia de Dios. Entonces, no voy a resistir al diablo y él huirá. No se le olvide. El diablo es la rabia. El diablo es esa tristeza. El diablo es esa ansiedad. El diablo es ese demonio, esa ansiedad, esa necesidad que usted tiene de controlar todo, de que se haga la voluntad y no, mi amor. Y aquí el que manda es Dios. Ni siquiera es mi voluntad. Qué pena. Pero que se haga tu voluntad y no la mía. Y las cosas son como son. Tienen un ciclo. Y las flores se acabaron. Y ahorita las tengo que botar a la basura. Con mucha tristeza, sin tristeza, la vida es así. Y hay más flores que están naciendo en el campo. Porque si no, entonces nadie compraría flores. Entonces no habría trabajo. Entonces no habrían exportaciones de rosas. Entonces no habría trabajo porque usted come. Y entonces no cagaría, perdón la palabra. Porque entonces no quiere retener, quiere retener la mierda para no botarla. Y la mierda hay que botarla, mi amor. Hay que salir al baño, sacar la mierda, limpiarse el papel higiénico. Entonces no botaría el papel higiénico. Porque entonces, o sea, ¿cómo viviríamos? Póngale sentido como un santificado. Llame la inteligencia de Dios. ¿Cómo se llama la inteligencia de Dios? Récese un Padre Nuestro. Y si le toca rezarse 20 Padres Nuestros, pues réceselos. Y resistir al diablo. ¿Sabe qué palabra utilizo yo? Aléjate Satanás. Aléjate Satanás. Aléjate que no te quiero. Aléjate Satanás. Porque él está ahí. Él vive ahí. Aléjate Satanás. Resistir al diablo y él huirá. Con la palabra, Dios está conmigo. Hoy usé una palabra que me gustó mucho. Y es esta que la hice ahorita en una cosa que se las mandé esta mañana. Que habíamos dicho, ¿cuál es la armadura de Dios? ¿Yo qué la hice? Ve, no la puse aquí. Esperen un momentito. Dice, me fortalezco en Dios. Me fortalezco en Dios. Repítalo. Pero con la palabra. La palabra, porque los demonios, esos demonios que son negativos y esos espíritus negativos, ellos están adictos a la sustancia que yo emito cuando me da rabia. Ellos están adictos a las sustancias bioquímicos que emito cuando me da angustia. Ellos están adictos a esas sustancias. Es como un adicto, como un enfermo, como un drogadicto. Entonces, como ya el sistema está intoxicado, entonces yo lo desintoxico. ¿Con qué lo desintoxico? Me fortalezco en Dios y en el poder de su fuerza. Esa oración, hágala para usted. Me fortalezco en Dios y en el poder de su fuerza. Dios tiene fuerza, pero yo tengo que permitir que se haga la voluntad de Dios y no la mía. Yo lo tengo que permitir. Porque hay un espíritu que me hace llorar por una flor que ya está marchita. Ya cumplió su ciclo, mi amor. Muchas gracias. Divinas, preciosas. Qué detalle tan bonito el que tuvo mi esposo. Pero pues ya las flores se marchitaron. La vida es así. Comiste, fuiste al baño, botaste la mierda. Te limpiaste con el papel. Ay, ese papel higiénico para botarlo. Pero si está untado de mierda. ¿Por qué lo quiere guardar? ¿Por qué le da pesar botarlo? Es que, oiga, somos tercos. Muy, muy, muy tercos. Hola. Qué gusto saludarte. Bueno, entonces, ¿cómo abrazarlos? Siempre, muchachas. Mire, las soluciones son tan simples. Que como son tan simples, no creemos que es así. Tome agua. Voy a volver a tomar agua. Porque el cuerpo ya está, bioquímicamente está enfermo. El agua es el mejor transmutador de energía. El agua es salud. El agua es vida. El cuerpo de nosotros tiene un 65%, 70% de agua. Me la voy a tomar con intención. Voy a respirar profundo. Y cuando respiro, voy a decir, voy a darle oxígeno a mis neuronas. Y voy a exhalar toda esta rabia que tengo. Voy a abrazar esta rabia. Le voy a dar luz a esta rabia. Voy a refrescar esta rabia. Voy a estar con Dios. Voy a permitir que Dios sobre mi vida. Esa frase que les dije ahorita. Que se me... No sé qué la hice. Se me pierde. Me fortalezco en Dios. Dios, dame fuerzas. Dios, dame... Dios, me entrego a ti. Que sea tu poder. Que sea tu voluntad. Es que el Padre nuestro es... A mí me encanta porque yo digo que sea tu voluntad, Señor. Por favor, te dejo que trabajes. Porque es que son unos demonios tan grandes, tan grandes. Que yo personalmente no puedo con ellos. Es que yo no tengo fuerzas para hacerlo. Y le digo, ¿sabe qué, Dios? Vea. Le dejo todos esos demonios a usted para que usted pelee con ellos. Porque yo ya estoy desbastada. Yo ya no tengo fuerzas. ¿Y saben qué? Yo no sé qué pasa. Es mágico. Apenas digo, me fortalezco en Dios. Y en el poder de su fuerza. Y digo, Dios está conmigo. Yo sé que Dios está conmigo. Dios sabe que pelee por mí. Dígale así. ¿Sabe que Dios pelee por mí? Hágale. Dejo que Dios esté en mi vida. Tomo agua. Respiro profundo y me paro en el ventilador porque yo sufro de rabia y de calores. Así de simple. Miren, estoy sudando. Vean cómo estoy sudando. Me fortalezco en Dios y en el poder de su fuerza. Ellos son una legión. Pero también tengo que permitir que Dios actúe en mi vida. Que se haga tu voluntad y no la mía. Que se haga tu voluntad y no la mía. Y habló. Que se haga tu voluntad y no la mía. Para eso hay más flores lindas en el campo. Para eso la tierra es bella y es hermosa. Para eso la misma flor deja la semilla. Para eso hay un regado. Mejor dicho, para eso. Eso está. Vaya, salga y verá. O si no, entonces no venderían más flores. Vaya y verá. ¿Qué hay más flores? Vaya y verá. ¿Qué hay más papel higiénico? Vaya y verá. ¿Qué hay más agua? Vaya y verá que la naturaleza es hermosa. Entonces, de esa manera, sí como en un tres. Exactamente. Y yo estoy en un cuatro. Entonces, vamos bien. Vamos bien. ¿Y cuál sería lo máximo? Cinco. Pero como la vida es así, no es justa, llueve, hay verano, hay invierno, hay primavera, hay otoño, la vida es cíclica. Vea, mi papá ya tiene ochenta años, yo ya tengo cincuenta y tres, nacen nuevos niños. La vida es así, la vida es cíclica. Entonces, se nace, se reproduce, se muere. En un momento fueron lindas las flores. ¿Ya qué pasó? Se acabaron. Ya se nos acabó el ratico. Es que cuando yo tenía treinta, tenía el pelo largo y era un pelo hermoso. Sí, mi amor, pero es que ya tiene cincuenta y tres y es menopáusica. Ah, pero puedo volver a tener el pelo, pero depende si usted sigue haciendo todo eso con esa ansiedad, se le va a caer más el pelo. Y si usted va a seguir con ese sufrimiento que tiene, pues entonces usted ya lo que la van a mandar es para el hospital, porque ¿para dónde más va? Bueno, cuéntenme qué han aprendido, Isabel, cuéntame qué aprendiste y si puedes usar eso que yo te estoy diciendo que hagas. ¿Qué tal? Y sigues, digamos, pidiendo la inteligencia y sabiduría a Dios, Dios te va a dar las herramientas y te va a ayudar para que vayas desintoxicando el cuerpo. Toma mucha agua, tomen mucha agua muchachas, el agua es el mejor desintoxicante que existe. El agua tiene unas partículas que son transmutadoras de la energía, de la vibración, el agua eleva la vibración. Yo estoy escribiendo algo acerca de eso, del agua, para que... Ah, estás encurazado, qué bueno. Ah, bueno, cuando estés por aquí me cuentas para que nos veamos. Bueno, mañana nos vemos. Perfecto. Mañana nos vemos, espero que se mejoren, la verdad, yo no tengo, yo diría, mataron a Jesucristo que vino a salvar el mundo. Ahora, ¿quién soy yo para solucionarle los problemas a ustedes? Y ese es otro diablo que tengo, ese es otro demonio que tengo, ese me está diciendo, Maribel de ese grupo no sirve porque Isabel sigue llorando y sigue triste. Maribel de ese grupo no sirve, ni siga ahí porque eso es lo que usted hace todos los días, eso no sirve para nada porque Isabel sigue igual de enferma. A Isabel no le ha servido para nada eso. Maribel de ese grupo, ríndase que usted no está haciendo un buen trabajo. Maribel de ese grupo, no escriba más que usted, no le leen los libros. Maribel de ese grupo, usted no está ayudándole a las personas. Maribel de ese grupo, ese es otro diablo que tengo. Y me está diciendo, ¿para qué yo hago esto si Isabel sigue igual de enferma? ¿Para qué yo hago si Ana María sigue igual de ansiedad? ¿Para qué yo hago esto si todas, ninguna está mejorado? Y eso es un demonio que me está diciendo eso para que yo no lo siga haciendo. ¿Y sabe qué le voy a decir yo? Qué pena me da. Pero yo no me voy a rendir. Qué pena me da. Dios está conmigo, Dios me fortalece y Dios me da la capacidad que yo tengo de hacerlo. Y voy a hacer el evento todos los días. Y entonces a veces ni puedo porque por el horario. Y entonces me voy como cayendo. Y yo digo, ya ni voy a seguir haciendo esto. Y no, y no, y no, y no, y no. ¿Sí, Dios? ¿Entonces qué? Yo me voy ahí mejor, me voy mejor para el lado donde, donde a mí me ayudan, donde a mí me ayudan. Dios me fortalece. La batalla no es mía. La batalla, eso es de por allá todos, eso son unos, eso es una batalla espiritual. Y yo le voy a decir a Dios, Dios, que se haga tu voluntad y no la mía. Porque yo, mataron a Jesucristo. Así le dije hoy. Y le dije, ay, mataron a Jesucristo. Ahora, ¿quién soy yo para salvar al mundo? ¿Y quién soy yo para salvar a Isabel? ¿Y quién soy yo para salvar a Ana María? ¿Y quién soy yo para salvar a Elsie? ¿Y quién soy yo para salvar a todo el mundo? ¿Quién le dijo a usted que usted es la salvadora del mundo, María Inglaterra? Usted no es nadie. Usted no es nadie. Mataron a Jesucristo. Ahora, ¿quién le dijo a usted que usted tiene la solución para todos los problemas de todas las mujeres? No, mi amor. No, ni se le ocurra. Y yo le digo, sí, es verdad. Mataron a Jesucristo. Es verdad. Aléjate, Satanás. Ah, es verdad. Ya lo vi, ya lo pillé. Ya lo vi, ya lo pillé. ¿Sí o no? Estoy encurazado. Sí. No te rindas. Sí nos ayudas y muchísimo. Claro. Pero no, hay un espíritu dentro de mí que dice, no, pero es que todas son calladas. Nadie habla nada. Y cuando hablan, todas se quejan. Y sí. Y cuando están felices, no me dicen, Maribel, no, voy a amanecer feliz. No, parece que no existiera la felicidad. Entonces, yo digo, y mataron a Jesucristo. Ahora, ¿quién soy yo para yo decir que le tengo la solución a todos los problemas de ustedes? Es que, ¿quién me dijo a mí que yo soy la salvadora del mundo? ¿Quién me dijo? Pero eso es, ese es, ese es, ese espíritu que yo tengo, que hay dentro de mí, de derrota. Entonces, yo le contesto, mataron a Jesucristo, que fue lo mejor que pasó aquí en la tierra, ahora que voy a hacer yo. Entonces, eso me ha ayudado para yo decir, no, tranquila, Maribel, no te rindas, sigue adelante. Dios me fortalece. Voy a buscar el poder en Dios, voy a buscar la sabiduría y voy a seguir siempre mirando hacia adelante. Todo eso que hay negativo son necios, el necio siempre mira hacia atrás. Y voy a seguir llorando por esta flor que está marchita. No, mi amor, no, yo no voy a llorar por la flor que está marchita. No ve que hay más en el campo, no ve que hay más semillas que las están sembrando, no ve que le estamos dando trabajo a una cantidad de personas que están en el campo cultivando estas flores, no ve que le estamos dando trabajo a las aviones para que vengan desde Colombia en avión flores nuevas, no ve que le estamos dando trabajo a una cantidad de personas que viven del cultivo de las flores, no ve que, es que esto es una belleza, no ve que la sociedad está fluyendo y se está moviendo cada momento. Y entonces ahí ya llegó y ya frené la llorada y ya entonces voy a botar las florecitas y no voy a llorar por ellas. Y entonces ahí como fuimos, felices y comimos perdices y terminó el cuento de hadas y le gané la batalla. Ya, pero no fui yo, no fui yo, fue Dios que peleó por mí, porque me hizo ver con inteligencia y con sabiduría divina la vida desde otra perspectiva, pude elevarme de dimensión para que pudiera obrar a través de mí y para que dijera, listo Marimelda, quítese de ahí que ahí llego yo. Bueno, mi muñeca linda, mañana nos vemos. Ah, y hablando antes de que se acabe el reto, imagínense tan lindo mi papá, y es que, óigame, ya usted va a acabar el reto. Se entera de cuándo va a acabar el reto. Muchachas, el reto se va a acabar, estamos en el día número 44, el reto se acaba mañana y tenemos que darle un título al reto. ¿Qué reto quieren trabajar? ¿Qué quieren trabajar? Tengo acá este tema, que es, ¿cuáles son los componentes necesarios para lograr el amor y la unidad? Nosotras necesitamos trabajar el amor y la unidad. Nosotras necesitamos trabajar, reprogramarnos y es, dice, eres un milagro con propósito. No estás aquí por casualidad. Existe la sincronicidad. Nosotras no estamos aquí por casualidad. Nosotras estamos aquí porque hay algo sincrónico que nos está llamando. Es como el imán que habíamos hablado. Las sincronicidades que se juntan dos piezas y uno dice, ve cómo eso se pasó. Ese tema, me gustaría tratarlo en el próximo reto, pero necesito que le demos un título a ese tema. El título que yo tengo aquí es, los componentes necesarios para lograr el amor y la unidad. Reprogramate. Eres un milagro con propósito. No estás aquí por casualidad. Existe la sincronicidad. No existe la casualidad. Y lo que se nos presenta como azar surge de las fuentes más profundas. ¿Para qué estoy aquí en esta tierra? Esa es una pregunta que me encanta. ¿Para qué estamos aquí en esta tierra? Esta es una pregunta que siempre me he hecho y que le he dado respuesta en mi libro pasado. Le di respuesta. Me di cuenta de que el propósito de estar en esta tierra es encontrarme conmigo misma. Inclusive, yo no sé si por aquí está Luz y si Luz ve la grabación, me lo hace saber y me escribe que Luz nos había dicho que si trabajábamos con el propósito de nuestra vida. O sea, ¿cuál es el propósito de Isabel? ¿Cuál es el propósito de Elsie? ¿Cuál es el propósito de Luisa? ¿Cuál es el propósito de Viviana? No sé si lo quieren enfocar por ese lado. A mí me gustaría trabajar esa parte de cuál es mi propósito. Porque si yo no veo una vida con propósito, muchachas, yo me desaparezco y me agarro una depresión y no vuelvo a salir en la televisión. Me pierdo y no vuelvo a escribir ni un solo libro y digo, esto no sirve, esto es una bobada y esto es una perdera de tiempo. Porque el enemigo acecha. Mañana nos vemos. Bueno, chao, que estén bien. Me cuentan el título, ¿listo? Voy a poner aquí. ¿Para qué estoy aquí en esta tierra? Ese me gusta. ¿Para qué estoy aquí en esta tierra? ¿Cuál es mi propósito? Bueno, en fin, ahí vamos organizando el tema y acuérdense que ya mañana se nos acaba el reto y necesitamos otro reto. Que nos quedamos sin nada que hacer. Chao. Chao. Gracias.